Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2017. Nuestro primer invitado es abogado, ha sido congresista, ministro durante el gobierno de Alberto Fujimori y en el proceso electoral del año 2011 fue el responsable de una desafortunada frase que, algunos dicen, le costó la elección en su momento a Keiko Fujimori. Nosotros matamos menos. Es lo que dijo Jorge Trelles en un noticiero matutino y eso desencadenó, por supuesto, una serie de reacciones porque se refería a las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori, hoy, cuando se habla del indulto al expresidente, hoy, cuando Kenji Fujimori debía presentarse ante un consejo disciplinario de su partido, cuando no se presentó y donde vemos o cuando vemos que hay la posibilidad de que no exista un fujimorismo, sino dos fujimorismos, uno con Kenji y Alberto a la cabeza y otro con Keiko, lo hemos convocado nuevamente porque es una voz importante, sin duda, de la vieja guardia fujimorista. Bienvenido, Jorge Trelles. Gracias por estar con nosotros. Por favor. Primero, una precisión. Sí. Esa frase, matamos menos, no se refería a violación a algunos derechos humanos, sino que en la entrevista estábamos hablando sobre dos fases de la guerra del Estado peruano contra el sendero luminoso. Y la segunda etapa de la guerra fue menos cuarenta, porque ya el Estado aprendió, ¿no? Nada más. Entonces, no lo entiendo, pero igual hay un costo de vida, ¿no? Pero no hay la... No, pues, pero... Y no es comparado, se pierde una o se pierde un millón, digamos, en la que una vida es una vida. En la guerra no hay violación de derechos humanos. Es la frase que usted dijo, nada más. No, no, no. Discutamos sobre la frase, me parece importante, porque los excesos, entonces, ¿no los está reconociendo los excesos del gobierno de Puerto Rico? No, no, no. En una guerra, en una guerra que es una posibilidad que sucede en cualquier Estado, hay la guerra externa o la guerra civil, en las guerras hay fallecidos. Las guerras son más o menos cuarentas. Usted imagínese, pues, una guerra en el siglo XIX, no moría nadie en una ciudad, morían, pues, 500 o 600 o 700 soldados. En la Segunda Guerra Mundial, solamente por los bombardeos a civiles, murieron más de 10 o 12 millones de seres. ¿Los estudiantes de la Cantuta fueron víctimas de una guerra? No hablo de eso. Yo me refiero a la frase que dice, nada más. Le estoy dando el contexto en que le expresé. Pero estamos hablando de una situación en la que se estaban refiriendo el entrevistador y usted, justamente a los costos que había tenido esta lucha contra Subversiva y los excesos cometidos por las fuerzas del orden. Eso tendría usted que revisar, la grabación. No fue así. Pero no es el tema, creo. Pero igual es importante revisar, porque el que... Revíselo usted y va a darse cuenta que tengo razón. Pero entonces, los estudiantes de la Cantuta, el niño que murió en Barrios Altos... No fue materia de esa conversación. Esa fue la interpretación que se dio. ¿Y cuál fue la reacción al interior del fujimorismo en ese momento? Porque se dice que eso le costó la elección a Keiko en el año 2011. Bueno, mire usted, no sé, no sé si una frase así, dicha cinco días antes, tuvo ese efecto. Pero le repito que no es el tema de esta entrevista. ¿Se arrepiente de haberla dicho en cualquier caso? No, fue exacta. ¿Se reafirma entonces? En la segunda fase de la guerra contra Subversión, contra el Luminoso, la guerra fue menos 40 que en la primera. Pero no, a ver, a ver, si lo entendemos, es las fuerzas del orden no era una guerra, era una lucha contra el terrorismo, ¿correcto? Es el Estado, el Estado legítimo que lucha contra terroristas que... Ilegítimos. Terroristas, delincuentes, estamos hablando de delincuentes. Las fuerzas del orden está aprobado, cometieron excesos. ¿Cómo calificaría entonces esos excesos si no los está incluyendo? Los excesos fueron excesos y han sido juzgados, de cierto, por los tribunales. Entonces, ¿a qué víctimas se refiere y a qué muertos se refiere o se refirió entonces? A los muertos que hubo en las dos guerras, en las dos fases. Entonces, ¿no crea usted de que lo que hizo el Estado fue simplemente, entre comillas, asesinar? El Estado se defendió. Pero en esa defensa, le vuelvo a decir, hubo también grupos, ¿no? Paras, paralelos al ejército formal, que cometieron excesos y que Vladimir Montesinos dirigía. Ese es otro tema. Eso creo que no estaba ni en la mentalidad del entrevistado de esa época. Entonces, ¿por qué la reacción ante esa frase? Es lo que le pregunto. Porque muchas veces las frases se malinterpretan. Como es su caso, usted de buena fe está malinterpretando una conversación que no escuchó, además. Pero por supuesto que lo escuché. Entonces, entonces, recuérdese. Claro que lo escuché y es por eso justamente el estupor causado cuando usted dijo, nosotros matamos menos. Beto Ortiz lo entrevistó. ¿A qué hora? En la mañana. Buenos días, Perú. Sí, cierto. ¿Por eso? No, bueno, es Perú. Él no trabaja en la mañana, Perú. ¿Por qué importa? Bueno, ¿qué diablos? A lo que voy es a que la frase se pronuncia en el contexto de una campaña electoral cuando se le enrostra al fujimorismo los excesos cometidos y las violaciones de los derechos humanos. Tanto es así que hubo reacción, por ejemplo, del fiscal del proceso del condenado Alberto Fujimorio, Alberto Guillén, recogió esa frase y lo tomó como una admisión de culpa. Una pequeña cuestión breve. Sí. Yo he venido a conversar con usted, no que usted me juzgue. No lo estoy preguntando. Y menos aún, escúchame, 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 déjeme terminar, y menos aún por un sucedo que sucedió hace cinco años, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no pasamos a los temas de hoy día? Pues vamos a pasar a los temas de hoy. Pero igual que es importante hacer la referencia, no hay que desconocer el pasado y por eso le he preguntado si se arrepiente o no. Simplemente le hice la... Usted está poniendo en contexto, en cualquier caso, la frase que no para mí, porque no estoy hablando por mí, estoy hablando por una inmensa mayoría que entendió lo que yo entendí, señor Trelles. Felizmente, que la verdad no es un asunto de mayorías, sino de si ha sucedido o no del hecho. ¿Por qué cree usted entonces que Keiko Fujimori perdió las elecciones del 2011? Es otro tema. Pasemos entonces a otro tema. O usted lo tenía claro. Le pregunto, ¿por qué perdió Keiko Fujimori en las elecciones del 2011? Mire, mire... Si no fue por su culpa. Perdón, yo fui uno de los que estuvo cerca de Keiko en la campaña. Entonces, obviamente tengo la responsabilidad. Pero si usted analiza, o trata de analizar, porque uno puede equivocarse, se da cuenta que en el Perú ha habido siempre dos partidos. El partido Fujimorista y el antifujimorista, ¿no? Nos hemos ganado y nos han ganado. Entonces, toda elección es una elección difícil, ¿no? En ese tiempo, hace cinco años, pesaba más la propaganda del antifujimorismo sobre los excesos en general que se cometieron en el gobierno del presidente Fujimori. Cada vez más, ahora la gente se da cuenta de la manipulación judicial que hubo en el juicio de Fujimori, de la manipulación legislativa para que el presidente saliese. Y creo yo que es más claro que nunca que fuimos un gobierno. Entonces, creo que ahora estamos en mejor posición. Aún así, hemos vuelto a perder. Esa es la política. Se repitió la historia. Ahora, realmente, ¿por qué perdió? Es bien difícil, ¿no? Por eso, es la pregunta. Es que hay preguntas que sin respuesta. Un error es pretender que uno lo sabe todo. Es bien difícil, ¿no? Bien difícil. Pero hay un fuerte antifujimorismo que ha inclinado la balanza porque una candidata, una candidata por poquito, pero la ha inclinado finalmente. Es decir, ha sido decisiva sobre todo en la segunda vuelta, ¿no? Porque en la primera, la candidata ha ocupado el primer lugar en las dos ocasiones. Y en la segunda vuelta, cuando ya se somete a votación, el retorno del fujimorismo al poder o no, cuando se llega a la situación límite, todos los pequeños detalles importan, incluyendo las frases desafortunadas. Sí, pero creo que sobre todo también importa que los partidos que han estado compitiendo se juntan. Eso ha dado esta cosa trágica de tener ahora un gobierno donde el Ejecutivo está en un sitio y la mayoría del Parlamento en otro. ¿Me parece trágico? Es trágico. Porque lo que las gentes quieren es que los estados sean fluidos y se gobiernen. Cuando ocurren estos fenómenos, no es el Perú el único. Ha ocurrido en otros países. En Francia es famoso el fenómeno y su solución. Entonces, la cosa se crispa, se pelean los políticos y el país se para. Entonces, es una desgracia. Mejor es que haya siempre una mayoría que apoya a un gobierno bien constituido. Eso es creer que es imposible el diálogo, que es imposible que se pongan de acuerdo siquiera en líneas básicas. En este caso, la gente entiende que no hay discrepancias ideológicas ni mayores diferencias de fondo. Por ejemplo, en la política económica, entre la propuesta de Kuczynski y la propuesta de Keiko Fujimori durante la campaña. Por eso le decía que lo que inclinó siempre la balanza fue esta sensación de excesos de corrupción que dejó, esta estela de corrupción que dejó el Fujimorismo y la figura de Vladimiro Montesinos, sobre todo. Pero eso no tiene nada que ver con el equilibrio que hay cuando un ejecutivo está en minoría en el legislativo. Digamos, ahí es un fenómeno distinto. Lo que pasa es que los partidos son opuestos y tienen el interés de ganar las elecciones. Y en las campañas, ¿no es cierto?, surgen también los resentimientos. Entonces, las cosas no funcionan. Que yo haya vivido, directamente yo he vivido el problema de Belagunde, el 63, joven. He vivido el problema de Fujimori, el 92, y lo que pasa ahora. Por lo tanto, por eso le decía, el diálogo es imposible. No, no. No, no. Felizmente, que en el fenómeno de día real histórico, todo es posible. En Francia, por ejemplo, cuando ocurrió eso, lo que se produjo fue lo que se llama la cohabitación. Es decir, el partido que había ganado el Congreso tomó el poder de común acuerdo. Y el presidente de la República se reservó algunas facultades y entonces se restableció, digamos, una unidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Acá, de todas maneras, prácticamente, en la medida en que veo que felizmente el Congreso está aceptando cada vez más la política del gobierno, esto puede ir a lo que usted llama un diálogo, ¿no? Y empecemos a mejorar. A conversar y a dialogar. Claro, le decía esto porque la siguiente pregunta tiene que ver con cómo observa el papel que desempeña el Fujimorismo en este momento, como mayoría en el Parlamento. Es un Fujimorismo obstruccionista, es un Fujimorismo dialogante. Y esto, de paso, nos va a llevar al tema de Kenji Fujimori, que es el tema por el que lo hemos invitado esta noche. Bueno, este, yo he, ha sido un Fujimorismo resentido y a mi juicio muy cauto. No ha sido un Fujimorismo que tendiese puentes. Por eso es que cuando Kenji dice hay que tender puentes, tiene razón. Uno no puede estar obstruyendo cuando está en el poder, ¿no? Es más, yo creo que, aunque ya no pasó, yo creo que debió haber un diálogo más a la francesa y de repente, ¿no es cierto?, ir a una alianza de verdad, programática, donde como en otros países, los que han ganado el Congreso tengan representación en el Consejo de Ministros. Y ya como fantasía mía, yo veía, digamos, en Kenji, en Keiko, perdón, una, veo todavía, una mujer joven, muy trabajadora, muy ordenada. Entonces yo decía, podría ser una excelente primer ministro. Eso ya pasó. No, entiendo que hay otras tácticas. Entiendo que Keiko pueda decir, no, yo no voy, digamos, a torpedear el gobierno, pero tampoco quiero acercarme. Estamos yendo a eso, ¿no? Claro, porque ella, cuando pierde la elección, ella sale y dice, se le cuestiona que no haya ido a saludar, además, al presidente, Hidalga Mente, en fin, el gesto simbólico, pero también sale y le dice al electorado, no se preocupen que vamos a ejecutar nuestro plan de gobierno desde el Congreso. Y el tono todo el tiempo fue amenazante, como usted lo ha dicho, de resentimiento, de resentimiento porque me quitaron la presidencia por un pelo. Entonces te voy a hacer la vida imposible a partir de ahora. En esa frase de Keiko, como ella dice, vamos a gobernar desde el Parlamento, en verdad, un político con más experiencia se da cuenta que no hay manera de gobernar sin el Ejecutivo. Eso fue exactamente lo que pensaron los franceses, los de derecha que ganan. Y entonces se entiende con el Ejecutivo para ir al Ejecutivo. Entonces, si realmente Keiko hubiese querido llevar adelante su gobierno, por la fuerza que tenía el partido, ha debido entenderse como el presidente. No, pues no pasó. Sí, bueno, ella tampoco ha querido que ninguno de los integrantes de su partido formen parte del gabinete. Pero yo veo mejores modales, veo por ejemplo a mi amigo Valarretta, que está cada día, digamos, es un presidente más suizo, más tradicional. He visto a los voceros que han ido con sonrisas a dialogar con la nueva primer ministra. Entonces, creo que estamos saliendo de un bache, ¿no? Y la discrepancia o la posición discordante de Kenji Fujimori, reiteradamente, que hoy se ha expresado con esta no presencia cuando tenía que presentar sus descargos. Yo sé que hay un tema de reglamento, hay un tema de forma que él ha arruido para no asistir. Él ha dicho no vengo porque acá hay que solucionar un tema de formas, que tiene que ver con el reglamento y el reconocimiento del reglamento. En verdad, si me permite que salga el abogado, porque yo he visto el recurso, si no lo he visto el recurso, y al verlo revisado, la famosa resolución legislativa que modifica reglamento, lo que ocurre es que expresamente lo que antes no ocurría se dice para que el reglamento obligue a los congresistas, al grupo parlamentario, debe ser presentado al Consejo Directivo. Eso no existía. Eso, claro. Entonces, en verdad, en verdad... ¿Me permite? Tenemos un último minuto. Vamos con el último minuto y regresamos inmediato. Esto es lo último. Ha tuiteado en su cuenta en las redes sociales el Ministerio Público y señala que el fiscal José Peláez dispone una investigación, dice, contra Marc Vito y Keiko Fujimori. Se adecua a la ley de crimen organizado, ley número 30077, y él, si es lo que alcanzamos a leer, pero entonces se dispone a abrir una investigación contra Keiko Fujimori y Marc Vito, de acuerdo a lo que acaba de tuitear el Ministerio Público. A propósito de eso, también aprovecharemos la presencia de Jorge Trelles para conocer su reacción. Bueno, yo no puedo dar fe, digamos, de lo que conozco a Keiko. Yo he estado cerca de Keiko muchos años, no la veo apropiándose de un centavo de nadie. Está empezando una investigación. Lo que pasa es que hay pues esa frase, ¿no es cierto?, de que dieron a la campaña de ella, entonces tiene que ser investigada, ¿no? Pero, honestamente, no creo que Keiko tenga esa respuesta. No cree que saldrá... Estoy seguro que soy bien liberada. Libre del tema de la investigación. Bueno, retomemos el asunto de Keiko Fujimori. Exacto. Este problema del reglamento, decíamos, es un tema de formas. Pero que le ha permitido librar la presentación de hoy. Es que, en verdad, mire, lo que ocurre es lo siguiente para mí y afuera. Hay el tema este del transfugismo. La Corte del Tribunal Constitucional falla en contra de la mayoría. La mayoría se apresura a tapar, a tratar de morigerar el daño y modifican el artículo del grupo parlamentario. Y no se dan cuenta al hacerlo que han creado este problema. Porque ponen en la resolución legislativa, en el reglamento del Congreso, hay ahora condiciones que antes no existían. Y antes no se exigía que el reglamento fuera al Consejo Directivo. Entonces es obvio que debe haber un nuevo reglamento. Y mientras no lo haya, es como que de repente no tengamos Constitución. Claro, no hay cómo obligarlo. Es decir, hay un limbo. Hay un momento en que, claro, no están las reglas puestas, por lo tanto no hay reglas que cumplir. Simplemente no existen. Eso es. Pero al margen de la formalidad, también se deduce o se puede entender una reacción por parte de Kenji que le cayó del cielo, digamos, este problema formal. ¿O no? ¿Usted lo asesoró en esto? No, no, no. Yo he visto un recurso hecho muy bueno. ¿No? Que Kenko, por la confesión, me lo presentó. Ahí me he dado cuenta de... Lo he estudiado, ¿no? Y no como hacedor, sino como comentarista, ¿no? Entonces, claro, el abogado dice, acá hay un tema procesal. Que además yo creo que el tema es más profundo. Lo que pasa es que no solamente es un tema de este nuevo reglamento, sino que el antiguo reglamento, sino que el antiguo reglamento no tiene, digamos, los niveles constitucionales y de debido proceso exigidos. Entonces, yo lo que creo es que, primero, lo que Kenji ha hecho no es tan grave, ¿no? Pones un parche y decir, bueno, es una manera de expresarse. Ahí no hay, pues, mayor ofensa, ¿no? Entonces, yo dejaría esto un poco morir, haría un buen reglamento en donde va a tener que saltar el tema de los límites entre la independencia del congresista, la no sujeción a un dato imperativo, que representa a la nación y no al partido, y la disciplina. Eso es que... Y espero, ¿no es cierto?, que estos temas menores que hay en el partido se solucionen, porque a nada conducen. Claro, no parecen tan menores cuando se habla de una probable expulsión. Le voy a poner un ejemplo. Es decir, una medida drástica. En el régimen terrible y dictatorial de Alberto Fujimori, coexistíamos en el grupo parlamentario, el cambio 90, había el grupo de Absalón Vázquez, y había nueva mayoría, y había además a unos invitados como yo. Por ejemplo, había Carlos Ferrero, que era mucho peor que Kenji. Y todo se aceptaba, porque al final... ¿Cuál era la diferencia con la situación que hay ahora? Porque el espectáculo para el público es ciertamente desagradable, ¿no? Es decir, sale el señor vocero de la bancada, Salaverri, le increpa a Kenji un comportamiento de inmadurez, solamente semejante a su video con el perro, sale el otro señor y le dice que no ve con claridad. Se ha llegado a la ofensa. Es decir, el espectáculo para el público del partido que hoy tiene una mayoría en el parlamento y que estuvo muy cerca de alcanzar el poder en dos ocasiones, está ofreciendo un espectáculo lamentable. Mire, es un error de los voceros. Las cosas se pueden manejar de otra manera, ¿no? Yo honestamente no creo que disentir esté prohibido. Es más, yo creo que la obligación de un parlamentario es debatir y expresar lo que piensa, ¿no? Hay un límite, pero eso se conversa. Mire usted la diferencia que hay en el partido de prista, pero qué bien se manejan. Y le cuento mi experiencia. Yo nunca he visto un manejo tan, digamos, poco feliz. ¿Es un problema de voceros o es un problema de liderazgo? Le hago la pregunta directa porque de Kenko Fujimori no hemos escuchado una palabra respecto a la situación de su hermano y se ha pedido expulsar a Kenji. ¿Por qué mejor? No, no se ha pedido expulsar a Kenji. En verdad, se le ha abierto un proceso disciplinario. Hay congresistas, un congresista real que ha dicho que él ya no debería... El abogado... Yo entiendo, la forma es esto, pero se ha escuchado que la intención es esa. Es más, el propio Kenji se ha defendido en el marco de ese contexto. Él ha dicho, me quieren sacar del partido que yo ayude a formar. Creo que sería un gravísimo error. Entonces, una cosa es la formalidad y otra lo que estamos viendo en la práctica. Y en la práctica lo que estamos viendo es un congresista que se ha convertido en la oveja negra y el dolor de cabeza de una bancada. Una bancada que debería ser liderada por su hermana, que es la presidenta, la lideresa del partido, la candidata natural a la presidencia en un nuevo proceso electoral. Y usted me dice que hay que responsabilizar a los voceros. ¿No hay un liderazgo que debería imponerse sobre estas diferencias? Hay un liderazgo que me imagino... Pues está callado. Yo me imagino... Veo mucho mejores, es decir, desde mi perspectiva. Por ejemplo, escuchaba a Miki Torres y a la doctora Letona, que además son dos buenos abogados. Los veía mucho más prudentes. Ellos mismos van a tener que revisar lo que hay, se dan cuenta si se puede seguir o no se puede seguir, a dónde lleva. Yo creo que... Espero que esto mejore. También es cierto que hubo un par de errores serios en la bancada al principio. La ley contra la prensa fue un gravísimo error. Esta ley contra, digamos, las minorías, los homosexuales, otro error. Entonces, creo que había necesidad de que alguien saliese y lo dijese. Felizmente que fue Kenji. Pero eso es el político. Y yo creo que uno puede tener una visión distinta de un partido sin que lo voten. Sí, vamos a presentar otro tuit, si lo podemos apuntar, que ha publicado el Ministerio Público. Fiscal José Pérez, dice, solicitó vía Cooperación Judicial Internacional recabar información sobre la sociedad LBF, Liberty Institute, Estados Unidos. Tiene que ver con lo que mencionábamos antes, el caso de Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito. Lo cierto es que el Ministerio Público, a partir de esta anotación, que recordamos todos, apareció en el teléfono de Marcelo Odebrecht, que es la cabeza de esta constructora brasileña que se ha acogido una serie de beneficios legales. Aparece, aquí este es otro tuit del Ministerio Público, sociedad LBF, Liberty Institute, habría transferido a Fuerza Popular, ajá, 65 mil dólares en el 2015. Ya estamos aterrizando un poco más, no es solamente la anotación, sino habría una transferencia de 65 mil dólares en el año 2015. Entonces, las cosas sí se complican. Bueno, lo que pasa es que el condicional no debe llevarnos a... Pero es que usted no está... Claro, yo entiendo su posición, yo entiendo su posición, como abogado. La deformación del abogado, ¿no? Y claro, yo entiendo que usted está en la cuadrícula del abogado. No, además, escuche, yo he vivido una persecución. Cuando cae el régimen de Fujimori, un buen día, un buen día me dijeron, compadre, tú eres conejo y hay temporada de casa. Entonces, yo he salido alguna vez en alguna primera página diciendo que estaba mezclado a tráfico de drogas, no sabe Dios. Y es bien difícil cuando uno no puede defenderse, ¿no? Pero, aprovecho para decir que me da mucha pena lo que le pasa a la señora Nadine, ¿no? Una señora que está en una prisión preventiva, o sea, que no se le decía juzgada, y que resulta que está en un penal de alta peligrosidad. Creo que estamos viviendo excesos, ¿no? Que es un exceso. Claro, yo lo quería llevar al lado más del sentido común y de las sensaciones, que es muy importante. Pero, pero, pero... No, es que, entiéndame, por favor, déjame terminar el tema. Usted es periodista, claro, usted es experta en eso. No, yo entiendo que, claro, que hay un tema de formas, que hay un tema de condicionales que se cuidan en la legislación, pero sin lugar a dudas, que el Ministerio Público salga con un tuit esta noche y diga, se inicia una investigación, es que hay elementos suficientes para iniciarla. ¿Sabe usted por qué? Y en segundo lugar, déjame terminar, cuando dice, se habría transferido este monto, es el Ministerio Público la fuente que se está arriesgando a lanzar esta información al público. ¿Sabe usted por qué? Es decir, no lo hace gratis, no lo hace... Sí, ahora le digo, pero lo quiero llevar a ese terreno. ¿Puedo ponerlo como que? No, 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 lo quiero llevar a ese terreno, ¿me entiende? Que va más allá del tema de... Mire usted, lo que ocurre es que el desarrollo de los medios de comunicación ha hecho que los juicios sean ahora para ustedes. Entonces, los fiscales que no quieren que ustedes digan, estos fiscales no dicen, empiezan, no es cierto, a comportarse como no deben. ¿Entonces el Ministerio Público se ha equivocado cuando presenta esta información? No debe estar dando tuit al público. Mire usted, antes, o todavía de repente, los jurados en Estados Unidos los cambiaban de ciudad para que no fueran sensibilizados ni influenciados por la prensa. Es obvio, ustedes no se dan cuenta, porque además el deber de ustedes es transmitir lo que sucede. Y esto está pasando. Está pasando. Pero creo yo que el ministro, un fiscal no puede, pues... Y está apareciendo, ojo, no es un fiscal siquiera, es el Ministerio Público, es la cuenta oficial del Ministerio Público. Para usted es un error. Cosas veremos, Sancho. ¿Perdone? Las sociedades evolucionan, pues. Digo, veo cosas ahora que no creí nunca. Así es, pues, así la sociedad... Pero hace unos minutos usted admitía que era importante hacer la investigación, porque de qué otra manera también se puede aclarar. Sí, pero dice el código, la investigación es reservada. ¿Estaría faltando el código del Ministerio con esta información? Yo creo, yo creo que esa publicidad no debería ocurrir. Lo que pasa es que la gente dice, ¿qué hace el Ministerio? Entonces, los pobres fiscales están desesperados y sueltan... Pero todo eso está distorsionando a las partes que son, sobre todo, el pobre denunciado e investigado, ¿no? Bueno, en fin, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero yo le decía desde un primer momento, hemos, en fin, la entrevista ha ido tomando como rumbos extraños, a partir de lo que ha salido por el Ministerio Público y, bueno, esta discusión en la que nos entrampamos sobre la famosa frase. Pero lo quería tener hoy en el programa, porque sí es importante conocer lo que viene sucediendo, le repito, en un partido que estuvo a punto de llegar al poder en dos oportunidades. Más allá del tema Fujimori, del indulto, más allá del balance que uno puede hacer si considera que lo hizo mejor o lo hizo peor, lo cierto es que es una fuerza que tiene representación en todo el país, es que ha obtenido una mayoría parlamentaria que ha obligado a tomar determinadas decisiones al Ejecutivo y es posible que en una nueva contienda electoral también esté muy cerca del poder. Por lo tanto, es importante conocer qué viene sucediendo. Yo le diría que hay dos contradicciones que hacen que lo que encarna Kenji no sea tampoco tan menor. Una es que hay quienes creemos, y Kenji en otro caso lo cree, que hace mal Fuerza Popular al convertirse en una oposición obstruccionista y no darse cuenta que su deber de mayoría en el Congreso lo lleva a apoyar al Ejecutivo. Ese es un primer tema de verdad. Y un segundo tema de verdad es que creo que el partido Fuerza Popular, ahora, se olvidó demasiado de Alberto Fujimori. Hay los que pensamos que Alberto Fujimori está preso por política, no por los jueces. Y no sale porque los antifujimoristas se encargaron de darle a la figura del secuestro características que no debe tener para impedir que saliese. Es decir, si el presidente está preso por los políticos y la fuerza política que en su momento manipuló las figuras penales, y por eso no sale, porque debería haber salido, entonces creo que uno tiene el derecho de usar la política para corregirlo. Esa distancia que llevó a Keiko a decir, mi actuación debe ser la de una denunciante ante el Poder Judicial es cerrada. Y yo sí creo que debió analizarse políticamente la situación de Fujimori. Eso es, lo eligieron para fiscalizar. ¿Cómo? Para resumirlo. Lo segundo es cuando Keiko se refiere a que la eligieron o eligieron a Fuerza Popular para fiscalizar. Ella dice, yo voy a luchar por mi padre a través de la vía judicial. Creo que no tiene razón, porque su padre está preso por excesos políticos. Y es la legislación donde hay que actuar. ¿Y por qué Keiji no habla directamente con Keiko Fujimori? Ya, es ahí entramos en la naturaleza oriental. No sé. Claro, porque... No, pero mire usted, la verdad no tengo tanta información. Me parece que es tan sencillo. Pero se ven. No sé. Porque van a visitar al papá. Por eso, ¿por qué no le dice, hermana, creo que estás equivocando el camino? Quizá por eso se refiere al secuestro de su hermana. No. Yo sí creo honestamente que Keiji piensa que alrededor de su hermana hay gente que han influenciado demasiado en ella. Ana Vega, Pierre Figari... Y otros. Y otros. X. Pero ellos estarían impidiendo la conversación entre los hermanos, porque no creo que a Keiko le convenga tampoco que el hermano esté haciendo lo que hace. Que salga cada vez que la bancada vota en un sentido, cuestionable o no, él va por la contraria. O esto es bueno. Si usted me pide ya mi juicio como crítico político... Sí, sí. Yo creo que Keiji está en una estrategia política propia, muy inteligente, y que Fuerza Popular no se da cuenta de lo que está pasando. Y que entonces su reacción solamente abona para que la gente diga, ah, caray, tiene razón, Keiji. Creo que está faltando en los asesores de Keiko un poco más de talento. Vamos a ver un video que publicó Kenji Fujimori a propósito en su cuenta de Twitter, me parece, el día de hoy. La única persona que puede llamar la atención a mi hijo, Kenji, soy yo. Y punto. Pero entonces, Alberto Fujimori, Susana Iguchi también están del lado de Kenji. O es la sensación que queda, es que han aislado a Keiko y a este nuevo fujimorismo que ella emprendió y que parece no ha podido concretar. Ya, mira, ya. Digamos, mi opinión es que Fuerza Popular, resentida, no se dio cuenta que la expresión de su resentimiento era grotesca y no era popular. Y Kenji, al mostrar ese lado, empezó a ser un sujeto muy simpático. Pero además, es realmente, tiene un lenguaje especial. ¿Qué forma más clara o distinta de expresarse la mordaza que cuando es así? Pues no es ofensa, ni siquiera habla. Por ejemplo, toda esta cosa pomposa de que porque Kenji, no es cierto, tiene dos o tres adjetivos, ni siquiera adjetivos, porque se opone a... Le imponen un comité disciplinario. Entonces, él se ríe de esto y sale con su mamá y la mamá dice... A mi hijo, entonces, Kenji está usando para, quizás es un arte oriental, la fuerza del enemigo. La debilidad del enemigo. Pero son 70 y... es una mayoría parlamentaria con todos los políticos, Fuerza Popular. Y él es él con su pata, fulano y mengano. Y algunos congresistas que lo apoyan, ¿no? Bueno, él habló en su momento de 20. Yo creo, yo creo honestamente que hay un talento en muy poca gente. ¿Eso convierte a Kenji Fujimori en un próximo candidato del Fujimorismo, en la cara real del Fujimorismo y desacredita a Keiko? ¿O la deja sin piso? Yo creo que Keiko... ¿Quién tiene la corona de Alberto? Keiko sigue siendo, digamos, y mucho más bonito, el guerrero, el 9 de la selección. Pero, Carrillo está jugando muy bien. Entonces, ahora, mejor. ¿Por qué mejor para un partido de que aparezcan líderes? Los Kennedy. John Kennedy, Bob Kennedy, Edward Kennedy. Pero que no se peleen, pues. Entonces, creo que tienen que entenderse. Yo creo, quizás me equivoque, que tiene razón Kenji. Digamos, hay que tender puentes. Entonces, yo creo, además, que de repente, un año... ¿Cómo es que se hace famoso el papá de Keiko? Es el gobierno. Su buen gobierno lo lleva a las elecciones que gana. Yo sé lo que es Keiko. Es una mujer muy trabajadora, muy ordenada, con experiencia política. Pero, ¿cuál es el defecto que hace que no consiga finalmente empatar con la población como lo hace Kenji, de acuerdo a lo que usted mismo ha dicho? Pero sigue siendo la política más popular. Digamos, el... Pero el hermano le está pisando los talones, ¿ah? Están los dos cerca. Así es. Le está pisando los talones. Entonces, ojo que te alcanzo. Dijo un... Escribió un columnista hace poco, ¿no? Ojo que te alcanzo porque ya va cada vez más cerca. Y usted dice que él está apostando en efecto a la simpatía. Yo creo que... ¿Cómo debería terminar esto? Digamos, si lo ven en términos de competencia sana entre hermanos, creo yo que Keiko necesita un careca. Keiko necesita mejores asesores. Sí. Un entrenador. Así es. Alberto Fujimori, ¿qué rol cumple en toda esta historia? Yo pienso que él está por encima... Está con los dos, ¿no? Ahora, ¿qué dice su corazón? Eso pregúnteselo a él. La mamá, en todo caso, está ganada por el hijo, ¿no? Pero dirá la impresión que el papá también, ¿no? Porque ha salido de atender en esta historia, que ya se prolonga de largo. Pero, claro, porque... Además, el que se está jugando por el padre es Keiko. Así es, es él. Es él. Ella no dice ni a sobre el tema. Y hay otro grave error. Nosotros somos Alberto Fujimori. Si no fuera porque hay un sector importante del país que piensa que fue una fila excepcional, no habría Fujimori. Entonces, ese distanciamiento de Keiko de la fila de su padre ha sido un error. Y es un error. Creo que todo eso está corrigiendo, ¿no? Sí. ¿Esto cómo determina el futuro del Fujimorismo? ¿O cómo afectaría, por ejemplo, la salida de Alberto Fujimori eventualmente de prisión? Porque ahora se dice que a Keiko no le convendría la salida de su padre. Yo, honestamente, no creo que Keiko no sienta dolor por su padre de preso, ¿no? El indulto no es un indulto porque se ha criticado. Es un indulto político, dicen. Un indulto político porque lo que buscaría el gobierno es justamente dar un golpe maestro y dividir más a fuerza popular. Entonces, ya no hay esa masa sólida, obstruccionista o fiscalizadora para respetar las palabras de Keiko, sino hay un partido que podría eventualmente desintegrarse. No creo yo. ¿No lo cree? No. ¿Con la salida de Alberto Fujimori? No. Primero, yo creo honestamente que el presidente Kuczynski, que es hombre de edad, ve y entiende el dolor de otro hombre de edad. No es broma lo que el presidente de Fujimori tiene 12 años preso y la verdad, esa sentencia de la autoridad inmediata no es conmigo. Y cuando pusieron al secuestro agravado, que además no fue, con la prohibición de que tuviese beneficio penitenciario, eso fue hecho deliberadamente para encerrarlo para siempre. Entonces, yo creo que en el presidente Kuczynski hay un sentimiento real humano y por eso creo que lo va a indultar. Ahora ya, la forma legal, si es humanitario, eso ya es que lo veamos especialistas. Y el impacto político igual lo va a haber, al margen de que la decisión sea una decisión sustentada en un informe de México. Y yo creo que va a haber un sentimiento positivo en la población, pero en ese momento a nada conduce la pelea de los hermanos, pues. No es el momento. Cuando sabe el padre de estar distanciado. Y ya para ir terminando, no es que esto finalmente consagraría a Kenji como el héroe, es el que se le ha jugado por el padre. Keiko no. Ha guardado un silencio que le juega mucho en contra. Porque se guarda, se guarda, se guarda. Y hay una obligación también de los líderes de la oposición de participar. Es decir, no es únicamente el congresista ahí, sino... Sí, pero yo creo... Y no lo digo solo por Keiko, se lo digo por Barnechea, se lo digo por los otros contendores. O sea, tienen que existir. La señora Mendoza no dice nada. Hay una situación complicada, digamos, a nivel político. Le hemos descrito al inicio de esta conversación con un congreso que va por un lado y con un ejecutivo que está acá. Nos vamos a pasar el resto del tiempo en este enfrentamiento. ¿Dónde están los líderes políticos del momento? ¿Dónde están? ¿O Kenji es el único líder político que hay? Mira, yo creo que, primero, el presidente Alberto Fujimori entiende que quien rehace el partido, quien lleva el partido a lo que es ahora, o sea, el partido que maneja uno de los poderes de Estado, es Keiko. Es Keiko. El fútbol, el PSG tiene ahora a Bapé y tiene a Neymar en buena hora, pues, sería tonto que se peleen. ¿No sentirá, Alberto, que su hija lo ha traicionado al formar este partido donde incluso hablan de un candidato que no sea Fujimori? Porque usted dijo, ojo, usted mismo dijo, el fujimorismo es Alberto Fujimori. Y ella, Keiko Fujimori, no es la candidata favorita en las dos últimas elecciones porque sea Keiko, sino porque es Fujimori. Así es. En eso estamos de acuerdo. Pero, entonces, no hay una traición de Keiko. No, perdón, pero ella tiene un mérito para mí. El mérito de todo eso haberlo transformado en 73 congresistas. El partido que Keiko ha construido es impresionante. Esa es su obra, ese es su talento. Hablamos de la organización, hablamos de las bases de todo el país, hablamos de una campaña permanente de visitas y recorridos que parece hoy haber interrumpido. En cambio, Keiko está tomando la aposta porque mientras lo suspenden, él está haciendo las giras que Keiko no hace. Entonces, no es cualquier cosa. En verdad, ha tenido la mala suerte de perder dos veces. De ser terrible. De ser terrible, además, porque siempre en el partido le dicen, no, tú has ganado. Lo que pasa es que Humala manejó la policía. Entonces, y sin embargo, perdió. Entonces, es humano también que se resienta, que, no, no sé. Me parece muy bien, por ejemplo, que esté haciendo... Corriendo. Pero es una prueba dificilísima. Yo sé que es difícil, pero es el mismo día que el hermano habla en todos los medios, ella como, aquí no pasa nada, no me tocan estos temas. Y son hermanos, ¿no? Son hermanos. Comparten una bancada. Es que, desgraciadamente, son hermanos en política, digamos, metidos en la política. Y la política... Aún cuando Kenji se esfuerce por decir que no pasa nada, que él se siente y que conversa con ella, no se puede partir así el mundo. No se ha partido. No se puede. Es decir, uno no puede evitar ser quien es en todas sus facetas con la familia, ¿no? Hay un tema... Esta diferencia está condenando al fujimorismo a desaparecer sin Alberto Fujimori. ¿Qué va a pasar cuando Alberto Fujimori no esté? ¿Existirá fujimorismo o no? Mira, yo creo honestamente que hay una nueva generación de fujimoristas, que además conozco poco, que han demostrado que pueden casi ganar una elección. Creo, por eso es porque digo, que estábamos obligados por ser fujimoristas a un poco más de activismo pro gobierno. Bueno, pero de todas maneras, si uno ve las encuestas, Keiko sigue, digamos, dura como una piedra, este 38%, 40%. No, sí lo sé. Sí lo sé, sigue de dura, pero todos sabemos que el apellido tiene un peso y un peso muy grande y un peso... Pero ya, pero sí, de acuerdo, pero ya tenemos dos políticos interesantes. A ver, a ver, le voy a... Esto es una cosa loquísima, porque apelando nuevamente a las redes sociales, Beto Ortiz se acaba de pronunciar sobre la entrevista que le hizo, para cerrar la entrevista a Beto Ortiz. A caraje. Empezamos la entrevista hablando de esta frase que, a mi parecer, y a parecer de muchos, fue una frase desafortunada. Usted considera que no, que no se refería exactamente al tema de los excesos cometidos ni a las violaciones de derechos humanos, sino a un tema de guerra. En fin, lo ha justificado aquí, ha tenido el espacio de hacerlo. Beto dice, Jorge Trelles no comparaba las dos etapas de la guerra, comparaba Fujimori con Alan y con Fernando Belaunde. Alguien pásele la voz a Mávila. Ah, ya, bueno, lo aclaro. Lo que llamamos las etapas de la guerra contra el sendero son precisamente el presidente Belaunde, el presidente García y Alberto Fujimori. Claro, y luego agrega, dice, por eso es que yo te digo, en todo caso, nosotros matamos menos, menos que los dos gobiernos que nos antecedieron. Así es, porque fue más cruenta la primera etapa. Exactamente, o sea... Pero usted se atribuye al decir, nosotros matamos, el sentido de la frase cambia. Obviamente, obviamente que... Es un reconocimiento de, en esta lucha, hay que matar. Toda guerra se mata. Es duro. Vamos a cerrar en círculo la entrevista porque vamos a volver a entramparnos en esta frase que usted... No, salimos, salimos. En fin, la repite, la reitera, la defiende y que yo creo fue ofensivo. Los efectos de la frase fueron terribles. Evidente, evidente. Ah, me está reconociendo entonces algo. Los efectos fueron terribles. Por supuesto. Entonces, ¿Quéco perdió por eso? No creo. No. Pero usted lo cree. Y si los efectos de la frase fueron terribles, ¿por qué no se arrepiente de la frase? Porque el sentido... No vamos a arrepiar la conversación, pero el sentido de la frase es exacto. Los desaparecidos... Creo que no vamos a terminar de... Ahí la dejamos. Yo creo que, claro, no hay manera porque estamos viendo la realidad con ojos distintos. Así es. Yo lo he invitado, respeto que usted es el invitado aquí. No comparto, por supuesto, esa frase. Para mí tiene una lectura, además, en un país que vivió la guerra que vivimos, el terror que vivimos, la delincuencia salvaje que cobró tantas vidas, es hasta irrespetuosa desde mi humilde punto de vista. No es humilde. Pero respeto su posesión de ratificar lo dicho. Y le agradezco su presencia en el programa. Y a usted la invitación. Gracias. Gracias.